...asombro, aquel que conoció en tu páramo una tonada al aire suelta. Dime, dime cómo se conjuga un simple diapasón de caminos yertos, una mendoza de sol y de fiestas, y un amigo, un amigo de esos, de brazos abiertos. Cuéntame, duende de las viñas, con mirada firme y relato lento, cuéntame sobre Carlitos Franco, hermano, un amigo de Cristalino Cuento. Gracias. 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 Se lide a un otro lado. Es el sol que se el sol mató por tres cosas. El refiero de la cabeza está ahí. ¡Qué leo del pérdido de la cabeza! ¡Qué leo del pérdido de la cabeza! ¡Girl en la cabeza está la cabeza! ¡Qué leo del pérdido! En el plato del pérdido de la cabeza, loọn. Tienes ellas las las de las las de la cifra. Se las de para abajo. ¡¿Por qué te pese a alguien que nosotros contó que estoy haciendo un pronóstico! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.